El día de hoy tendremos un compromiso amistoso internacional entre las selecciones de El Salvador versus la selección de Ecuador. Partía de jugarse en el estadio Campas a partir de las 21 horas. Por un lado la selección de El Salvador llega a este compromiso amistoso internacional ante la selección de Ecuador cayendo en su último compromiso por las eliminatorias de la CONCACAC ante Panamá por 2 a 1. Derrota que los termina ubicando en la penúltima posición de la clasificación al Mundial de Qatar 2022 ya que apenas han sumado 6 puntos. Por su parte la selección ecuatoriana llega a este compromiso amistoso internacional ante El Salvador logrando terminar el año en la clasificación a la Copa del Mundo en la tercera posición. Esto tras conseguir 6 puntos es importante en las pasadas fechas de las eliminatorias ya que logró derrotar en condición de local a Venezuela por 1 a 0 y logró una victoria histórica en condición de visita derrotando a Chile por 2 a 0. Victorias que hoy lo tienen en la tercera casilla con 23 puntos. Siendo una de las candidatas a estar presente en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para este compromiso el DT Gustavo Alfaro convocó a la mayoría de jugadores que militan en la Liga Pro. Mientras que la sorpresa en esta convocatoria fue la del defensa del FC Barcelona Diego Almeida. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre la selección de El Salvador versus la selección de Ecuador. Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, darle me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.